mi amor no deja su mala costumbre buenos días buenos días amor muy bien Hola amigos, yo pongo la manga aquí, y le pongo un sacito. ¿Algo? Listo, vámonos. Mi casita es muy linda. ¿Te gusta cómo está? Ella siempre se queda jugando un gatito aquí, en lo que yo preparo el desayuno, y luego ya comemos juntas. En un pierdo. Eso. ¿Por qué, mami? Porque va a secar con el sol, viejita. Ya vamos. ¿Qué son, mamita? De nada, mi papá. Papi, por favor. Ya, te traigo, mami. ¿Hay gomitas? Ya, mi amor. Chiquitita, bella. Chao. 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 Chao.